Mucho movimiento en la ciudad, nosotros esperábamos una buena temporada. Esta primera quincena transcurrió superando las visitas al parque del año pasado en el mismo periodo, un 3%, una ocupación promedio superior al 70% todo el destino. Y se ven muchos turistas. Nosotros contentos porque estamos realizando una encuesta en el Hito de las Tres Fronteras, en el Iturem, donde repartimos las bicicletas para que el turista pueda disfrutar y vemos que hay mucha aceptación y que en el ítem que consultamos si van a regresar al destino, todos dicen que sí. Así que quiere decir que están viviendo una buena experiencia en Iguazú. Bueno, con respecto a ahora, para ya la segunda quincena de enero, ¿cómo están las reservas? Bueno, ya se está produciendo el recambio. Se nota que el turista está llegando nuevamente. Estamos otra vez en el orden del 70% promedio en las reservas en todo el destino. Bueno, esto va a aumentar, tener en cuenta que hay mucha gente que está volviendo de Brasil, otra que va a ir hacia Brasil y, por supuesto, aquel turista que llega sin reservas.